¿Cuál fue el primer himno que tuvo Honduras? El himno a la madre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy nos encontramos en las afueras del Instituto Técnico Honduras y como ya se acercan las fiestas patrias o las fiestas de independencia, como ustedes la quieran llamar, le haremos un par de preguntitas a los chavos del Instituto Honduras Curiosamente sobre Cultura General de Honduras Veamos cuántos saben y veamos cómo responden. A ver loco, vení. Vení para acá. ¿Sabes vos por qué a los hondureños nos dicen catrachos? ¡Cuánto chico! No, no, ¿eh por qué? ¿Eh? ¿Por qué comemos catrachas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comemos catrachas. Ok, perfecto. ¿Sabes vos por qué a los hondureños nos dicen catrachos? ¡Por guapo y elegante! Realmente no sé, pero... ¿Por guapo y elegante? ¿Sabes vos por qué a los hondureños nos dicen catrachos? Por guapo y elegante. Por guapo y elegante. ¿Por eso? Sí. Por guapo y elegante. ¿Está seguro? ¿Sabes por qué a los hondureños nos dicen catrachos? ¡Ah, no, no sé! ¡No, no, no, no! Acabe, cuando nos miremos guapo y elegante. ¿Sabes vos por qué a los hondureños nos dicen catrachos? ¿Guapo y elegante? No. ¿No sabes? No sé. Ahí están diciendo que por las catrachas. ¿Qué decís de eso vos? Es pa... Después de una guerra que me acuerdo. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Pero andas bien, andas bien. Por Satruz. Te la escucharon todos. ¿Saben ustedes quién fue Florencio Satruz? No. ¿Ah? ¿Vos está para acá? ¿Vos está para acá? A ver, ¿saben ustedes quién fue Florencio Satruz? ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina es una de las que me invitó a este colegio porque es suscriptora del canal, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Valentina? Suscribirse, ver los videos y darle like. Ah, ok. Bueno, ya escucharon. A ver, mira, les estoy preguntando algo súper fácil. Si vos sos suscriptora del canal, debes saber por qué a los hondureños nos dicen catrachos. No, me acuerdo. ¡Ya yo no aguanto ya! ¡Ya yo no aguanto! No, no sé. ¿No sabes? No. ¿Alguna idea? ¿Vas por la catracha, por la baleada? Eh, no sé. ¿Por qué seremos trigueñosos? ¿Cómo es porque somos...? No, no sé, no sé, no me viene de idea. ¿Por acá ves? Viene furioso, este man, viene furioso. ¿Cómo estás, viejo? ¿Por qué viniste tan furioso? Ah, no sé. Viejo, ¿sabes vos por qué a los hondureños nos dicen catrachos? ¿Por qué comemos catracha? No, Dios mío, por favor, no. Eh, viejo, ¿quién compuso el himno nacional? Augusto C. Cuello. Ajá, ¿quién más? Carlos Hartley. Correcto. ¿Y qué lugar llegó por primera vez Colón, aquí a Honduras? Centroamérica. Centroamérica. Vaya, una última, pues, ¿cuántos municipios tiene Francisco Morazán? 18. 18. Vamos a ver, decime, ¿a qué lugar llegó por primera vez Colón a Honduras? Qué tío. ¡1900! 1492. No, ¿a qué lugar? No, 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 ¿cuántos? Los perros. Lío. No sé, no, no sé. Te voy a dar una pista, ¿es una isla? Es una isla. Isla de la Bahía. Isla de la Bahía no va. Ajá, ¿cómo, pero a qué lugar? Nada. No, me la está soplando. Vení, vení, vení. El chiqui del Bonais. No lo tires al Pearson, ve. Vení por acá, yo te voy a mandar a recoger a la basura, mira, ve. A ver, ¿a qué lugar llegó por primera vez Cristóbal Colón aquí a Honduras? Mil... No, no, ¿cuándo? ¿a qué lugar? Centroamérica, aquí a Honduras. Ajá, ¿a qué parte de Honduras fue el primer lugar que llegó? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿estás seguro? Es tu respuesta definitiva. Más o menos. No, viejo, no. Llegó, llegó a Guanaja. Guanaja. A Guanaja. ¿Quién redactó el acta de independencia de Honduras? Dioniso de Reyes. ¿Juro? ¿Estás segurísimo? En parte, le digo. Vaya, vaya, a vos más fácil, vaya. Y dale ahí. ¡Dale! No, no sé. ¿Quién compuso el himno nacional? Augusto Cuello. Sí. Augusto Cuello. ¿La música? Augusto Cuello. Este... Carlos Altos. Ah, la están soplando, la están soplando. ¿Cómo se llamó el primer himno nacional de Honduras? La Granadera. Ah, pero ya estás... Vení contesto a vos, ve. ¿Primer flor nacional de Honduras? No sé. No sabes. ¿Cómo se llama la flor nacional de Honduras? La orquídea. La orquídea. ¿Y la primera que tuvimos? La orquídea. La orquídea. ¿Cuál? La rosa. La rosa, perfecto. Ok, ok. ¿Sabes vos quién compuso el himno nacional? Se llama Malo, sí. Espérame, ¿el himno vos? ¿De qué curso estás? Ah, sexto. ¿Ya te vas a graduar vos? Sí, ya me vas. Ah, el examen del himno. ¿Quién compuso el himno nacional? Augusto Cuello. Ah, ¿quién más? Carlos Harting. Ah, ve, la están soplando. ¿Cuál fue el primer himno que tuvo Honduras? El himno a la madre. El himno... A ver, ya te lo dijeron. Ok, ¿sabes la flor nacional de Honduras? La orquídea. Ok, ¿cuál fue la primera que tuvimos? La rosa. La rosa, muy bien, muy fácil. Vaya, una súper fácil, pues. ¿Quién compuso el himno nacional? La gente. Solo sé que es Coello el apellido. Augusto Cuello. Ajá. Augusto Cuello. Y Carlos Harting. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántos municipios tiene Francisco Morazán? 18. ¿18? ¿B? ¿18? ¿241? ¿Cuántos? ¿241? ¿Francisco Morazán, cuántos municipios? ¿Vení para acá? ¿Vaya? ¿Cuántos municipios tiene Francisco Morazán? 28. ¿28? ¿Ven? 298. ¿268 o 28? Ah, viste. 298. ¡Honduras! Ok, pues José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle. ¿Quién compuso el himno nacional? Nah, pues no sé. A gente para acá, ven que no te bebes. Vene. Ajá. ¿No sabes? No, no sé. ¿Por qué yo no sabes? No he puesto mucha atención a las clases. Vaya, más fácil. ¿Quién redactó el acta de independencia de Honduras? Peor, salió. ¡Peor! ¿Quién redactó el acta de independencia de Honduras? No sé. Está así como Morazán. ¿Seguro? ¿Malba? No, no sé. Donicio Herrera. Te la están soplando. Son de los que copian y copian mal, ¿no? Ah, sí, a veces. ¿Sí que puede? No, ¿qué persona? ¿Qué lugar aparece en el billete de cinco lempiras? No, ¿qué persona? No, ¿qué lugar? Templo Maya. ¿El templo Maya? El templo, mira, las ruinas Maya aparecen en el billete de lempiras. No sé. ¿Qué lugar? No, ¿qué persona? ¿Qué lugar aparece en el billete de cinco lempiras? De cinco lempiras. Este, la frontera con Guatemala. ¿La frontera con Guatemala? En el billete de cinco sale Morazán, entonces sale algo relacionado con Francisco Morazán. ¿Cómo hay abuela? No, no, sale la batalla de la Trinidad. El lugar queda yendo para Sabanagrán, un lugar que se llama Trinidad. ¿Qué lugar? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué lugar aparece en el billete de cinco lempiras? Francisco Morazán. No, ¿qué lugar? Ah, perdón. No lo sé. Ya había visto ahí, pero... ¿Ya lo estaba diciendo yo? ¿Qué peso aparece? Ah, otra nueva que no hayan dicho acá. Ok, ok. Mira, ¿sabes vos qué lugar aparece en el billete de cinco lempiras? No. No, yo anduve ahí. Él le puso el carro. ¿En serio? ¿Qué lugar aparece en el billete de 50 bolas que tanto le gusta a la gente? No, yo anduve 50. suscríbanse picando en el botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo no olviden chequear mis redes sociales comenten abajo de mi panza si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de vídeos de preguntas en los colegios comenten a qué colegios les gustaría que fuéramos o si les gustaría que volviéramos aquí a este colegio porque la mente estuvo bastante divertido un fuerte abrazo y hay no piensas a la próxima hoy malo como como Gracias por ver el video.